ahora comienza seguida la corriente el programa que te cuenta las actividades de la ccc zona centro capital seguida la corriente en el aire de radio viral hola hola cómo están todos volvimos nuevamente a esto que es seguida la corriente bienvenidos una vez más a nuestro que es pre finde bueno nosotros somos angélica barbie eva jacob miriam sasha y en operación técnica tenemos a nuestra querida compañera jimé como están chicos hola buen día todo bien como andan todos por ahí hola buen día hola buen día compañero cómo están hola jacob cómo estás jacob buen día a todos un día a todos un sol radiante en capital federal argentina y con sensación de frío hemos experimentado esta semana para información de todos nuestros oyentes están ya conectados a nivel regional nuestros hermanos de los países vecinos les indicamos que en esta semana y su frío capaz que estábamos llegando a los cero grados no es cierto pero hoy día un poquito menos pero mucho frío mucho abrigarse cuidarse mucho todos los argentinos los que radicamos en argentina este pueblo culto y soberano y dándoles una vez más la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de radio viral así de esta manera compartir lo bueno lo malo lo fuego de la jornada que hoy corresponde a esta edición información informativa no entonces contentos amigos dice a mal momento tenemos que poner buena cara no es cierto seguir adelante trabajando duro y parejo el buen consejo que nosotros lo podemos dar en esto en estos momentos de pandemia que estamos atravesando una crisis tremenda no solamente argentina sino también en muchos países uno que más uno que menos y siempre augurando éxitos a nuestros gobernantes para que de esta manera se perfilen bajo un horizonte de apoyo a los que más lo necesitan bien bien y antes de ir a nuestra página editorial amigos oyentes el pasado miércoles 28 de julio el perú estaba cumpliendo 200 años de vida de proclamación de la independencia lo cierto como peruanos radicados en este hermoso país no pudiéramos dejar en alto todo lo que puede haber acontecido y los acontecimientos trascendentales a través de la historia peruana sin embargo podemos decir quizás con mucho júbilo como antes tradicionalmente lo veníamos celebrar celebrando los peruanos en mismo perú como también en argentina y en otros países aparte de que la la pandemia que nos viene azotando no nos ha permitido desarrollar actividades como lo veníamos haciendo en forma costumbrista en este en este lindísimo país como vuelva a repetir sin embargo es necesario resaltar los momentos históricos que a través de la vida republicana de perú ha venido desarrollando contundentemente ya demostrando su trayectoria su idiosincrasia sus costumbres y muchas cosas más que nosotros hemos traído de nuestra patria y siempre les hemos dicho amigos oyentes cuando vinimos de perú y vinimos con un horizonte con una ilusión de ir progresando cada día más el que les habla más que todo vino con una mochila en la espalda no pero siempre con una un horizonte tremendo me voy a dije me voy a argentina ya ahí me esperan esperan todos mis hermanos argentinos y eso así fue así fue y me dieron extendieron el brazo extendieron el brazo tremendo y como quien decir bienvenida argentina tenemos que hacer parte y eso lo estamos haciendo acá y todos los peruanos que estamos acá nos sentimos orgullosos de estar viviendo acá soy peruano pero un pero con un corazón de argentino y decía cuando este centenario que ha venido cumpliendo el perú ya nos encontró en una situación fragmentada no de unidad sino de fragmentación de división por la política que es que venía desarrollando en ese país en mi país y esto ha permitido ha permitido que tanto todos los peruanos nos vayamos todos para otro lado por otro lado pero esto pienso que el pasado miércoles 28 en el día de la juramentación del nuevo mandatario termina todo esto como peruano como peruanos tenemos en la ansia tenemos el deseo de que todos nos unamos en esta oportunidad y empujemos el coche para un bienestar mejor por eso quiero decir con toda fuerza y de corazón que vive el perú a partir de hoy que siga adelante algo auguramos éxitos esos y éxitos al nuevo gobernante pero a pedro castillo no podemos oponernos para nada más bien augurar éxitos en su buena gestión presidencial desde acá siempre vamos a estar atento a lo que pasa en ese país recordamos también que en 1921 como no recordar al gran generalísimo don jose de san martín diciendo el argentino se fue decididamente a a declarar la independencia a luchar contra el yugo español es ahí que el pasado miércoles 28 de julio él a través dice la historia que cuando se declara la última batalla la última batalla se dio en la pampa de la quinoa en el departamento de ayacucho ahí los españoles se rindieron y se fueron se rindieron se fueron pero llevando todo el oro y la plata dejando vilmente pobre a nuestros antepasados se llevaron todo el oro y la plata no y eso permite que nosotros sigamos digamos adelante en donde estemos y en donde siempre estaremos siempre estaremos atentos de lo que pasa entonces yo les digo que cuando se declara esta independencia don jose de san martín estaba en lima y formaron ahí frente a la plaza un tabladillo un estrado ahí se declara la independencia en forma definitiva diciendo que estas palabras que siempre va a perenizar en todos los momentos de las generaciones este momento el perú es libre independiente con la voluntad general de los pueblos y de su causa de dios defiende viva la patria vive el perú con aplausos y platillos y bombos se declaró así nuestra independencia el agradecimiento por siempre por todas las generaciones al generalísimo don jose de san martín vive el perú una vez más y nosotros como peruanos residentes en la argentina el día de mañana nos vamos a celebrar no quizás con mucha pomposidad y siempre he dicho no quizás con mucho júbilo pero con la costumbre que nos caracteriza que nos caracteriza vamos a estar presentes y les invitamos a todos y cada uno de ustedes a estar presente en este momento histórico que va a desarrollar el grupo san cristóbal bienvenidas bienvenidas serán todos ustedes hermanos argentinos hermanos paraguayos hermanos bolivianos y todos unimos fuerza para romper la cadena de la opresión para que nunca más haya opresores y oprimidos vive el perú carajo bien oído a la música seguinos en nuestras redes sociales somos radio viral conocido ya en forma general el equipo de postulantes para el legislativo en argentina podemos desarrollar o dislumbrar el quehacer de muchas personas ligados a la contienda política y que en alguna oportunidad el pueblo argentino les dio la oportunidad de gobernar al país sin embargo aprovechándose de la confianza depositada por el electorado estos personajes hicieron al erario público como su vaca lechera es decir saquearon todo lo que pudieron poniendo en marcha los préstamos al fondo monetario internacional dichos fondos en gran parte no justificaron su llegada convirtiéndose en fuga de capitales hoy estos personajes amigos oyentes nuevamente se perfilan como aspirantes al uno de los poderes del estado como es el poder legislativo y uno lo que encabeza la lista de postulantes es el más conocido por la por la gestión que realiza no era por la buena gestión que ha desarrollado sino por el deseo de seguir manipulando al estado para su beneficio personal y al entorno político que lo nombró y ustedes lo conocen de quien estoy tratando más que yo amigos oyentes de argentina argentinos del país más que yo conocen a don Horacio Rodríguez Larreta ya que a decir verdad no es una mansa paloma es el mismismo o mismísimo a la derecha del señor Macri por más intentos de construirlo como de dirigente de ala blanda de la oposición los laborantes y los humildes saben que Larreta es totalmente Macri no es un vecinalista como se habla como ya es sabido el modelo político de Macri fue un fracaso total cuando tuvo la oportunidad allí podemos orientarnos que don Horacio Rodríguez Larreta cuya gestión como antes la de don Mauricio Macri tiene por ejemplo la educación pública siempre en la mira porque ellos atacan a la educación ya que es una garantía de acceso social y como son conservadores quieren tener sus privilegios convirtiéndose en un gran peligro este sector sin ir más allá les estoy dando un ejemplo lo que va a pasar es por eso en esta contienda electoral que se avecina es necesario sumar decisiva decisivamente el rol protagónico de todas las organizaciones populares se habla se habla ahora en el entorno de la sociedad que es difícil ganarle a la reta pero si construimos una oposición férrea es un gran paso que vamos a dar y tenemos que ampliar una representación a los sectores sociales que luchan constantemente no puede haber galanterías entre el negociado negacionista como la reta y los laborantes amigos oyentes al decir todo esto en síntesis es un peligro que este personaje nuevamente quiere retomar este poder porque los más necesitados porque la gente pobre de argentina se va a quedar en la orfandad lo decimos porque ya hemos experimentado la el par de gobiernos que han desarrollado y es más que el señor la reta es parte del gobierno porteño y que está haciendo en favor de los más necesitados eso es lo que nos preguntamos váyase usted saber qué es lo que puede hacer más adelante si a los grandes a los grandes humildes que necesitan vivienda con dignidad se los están quitando en estos momentos por obra y gracia del señor la reta todos saben que durante el gobierno de Macri este personaje se valió para crear centros decretos del estado para poder quitar a los predios de que hoy están clamando justicia cuántos hermanos pobres hoy en día están en la orfandar sin tener una vivienda cuántos hermanos argentinos que necesitan vivienda digna hoy en día están luchando para que no los desalojen y quién está atrás de todo esto está pues don Horacio la reta y sus escuderos que son estas grandes inmobiliarias que de la noche a la mañana se vuelven multimillonarios eso es lo que está pasando y justamente cuando la la semana pasada estuvimos en una reunión haciendo fuerza para que no se no se privatizan terrenos de conservación o parques ecológicos que vienen a ser el pulmón de Argentina que se los quieren destruir cambiar por edificios nuestros dirigentes decían aquí el problema no es de la vivienda amigos oyentes porque hay viviendas inhabitables aquí el problema es de las inmobiliarias del señor la reta y esto tenemos que ser francos esto que tenemos que ser sinceros y decir sin pelos en la lengua para que conozca la población para que conozcan el pueblo que sufre cada día no más la retismo no más impunidad debemos sumar farsas para que de aquí en adelante cuando ya nos corresponde votar en las primarias te mostremos amigos oyentes que tus personajes ya son conocidos y que nunca más vuelvan a convertirse al estado al tesoro público como una vaca a la flechera con toda sinceridad y con mucha bronca les hablo esto y seguiremos incidiendo para que tomemos conciencia y todas las organizaciones nos unamos y hagamos frente a este bloque que quiere nuevamente retomar el poder todo esto nos va a permitir desarrollar fuerzas de conciencia hay mucho pan que rebanar en esta sociedad argentina que nos abriga todo esto nos va a permitir y también tener un buen futuro para nuestros hijos porque son ellos los que van a tener que sufrir si es que ingresa este señor y su pandilla a estos poderes ojalá que en el transcurso de todo lo que pasa este proceso electoral todas las organizaciones nos unamos y hagamos frente a este mal endémico con la verdad no temo ni ofendo muchas gracias jacob este bueno que les parece si vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú eres muy grande lo seguiré haciendo pues todos estamos contigo Perú sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú unida la costa unida la costa unida la sierra unida la sierra unida la selva contigo Perú unido el trabajo unido el trabajo unido el deporte unido el deporte unidos el norte del centro y el sur a triunfar peruanos que somos hermanos que se haga victoria nuestra gratitud te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú unida la costa unida la costa unida la sierra unida la sierra unida la selva contigo Perú unido el trabajo unido el trabajo unido el deporte unidos el norte el centro y el sur a triunfar peruanos a triunfar peruanos a triunfar peruanos que somos hermanos que somos hermanos que se haga victoria nuestra gratitud te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú continuamos entonces con el programa invitación ya que en el primer bloque el compañero estuvo nombrando a esto que es la independencia de Perú bueno la invitación que le queremos hacer a todo esto es a que se acerquen al CAC bueno esta información no sé si alguna chica la quiere dar Jacob podés dar vos si querés la invitación ya que vos estás haciendo los arreglos ahí del CAC ah bueno así es después de dos años de ausencia por el tema de la pandemia estamos ya nuevamente en condiciones de desarrollar este gran acontecimiento vos sabes que siempre por tradición celebramos todos los peruanos nos unimos y nos ponemos de acuerdo y todos colaboramos con mucho entusiasmo te digo hay mucho entusiasmo en colaborar de una y otra forma así dar a conocer la gastronomía de nuestro de nuestro país teniendo en cuenta que a nivel mundial la gastronomía de Perú estamos en uno de los primeros lugares si no me equivoque en el tercer lugar entonces la comida es muy rica la comida y muchos la comida peruana come bastante los argentinos y eso a nosotros nos encanta en ese sentido como ya estamos en el bicentenario hace buen tiempo ya nos pusimos de acuerdo todos los peruanos para que desarrollemos esta gran actividad vamos a tener funcionarios de consulado ya van a venir importantes personalidades de renombre político y se han invitado a estas personas y así celebremos juntos ya y entonces va a ser de lo bueno para una serie de comidas típicas tanto de la costa sierra para que de esta manera tengan la oportunidad de bueno de saborear un rico típico lo que es de Perú yo sé que a ustedes también les encanta y personalmente ya les estoy invitando a cada uno de ustedes compañeras de la radio para que se acerquen a partir de una de la tarde no me más me parece que va a ser si hay mucha gente vamos a tener que trasladarnos al frente al parque en todo caso la decoración el día de hoy hay una comisión que va a estar desarrollando a partir de la más luego ya nos vamos para dejar todos los toques ya habidos por haber y que sean bienvenidos bienvenidas todos los que desean participar en esta oportunidad nos vamos a sentir muy orgullosos por la visita de ustedes amigas y amigos el día de mañana sábado a partir de la una ya podemos estar saboreando un riquísimo plato para hacer más me parece que van a preparar seco a la norteña que más causa bocadas de dulces allá se llaman otro tipo de dulces masa morra morada chicha morada en fin una serie de platos típicos que van a estar preparando nuestras compañeras y como también dentro del grupo hay que decir también hay compañeras que no son de Perú pero que se unen a este gran acontecimiento y eso es bueno eso es bueno y esto aunque no vamos a estar de todo de todo lleno ya es estemos ya el día de mañana ahí en la gran celebración del centenario de nuestro Perú una vez más bienvenidas y bienvenidas serán todos y cada uno de ustedes así que dime prepárate mañana porque te quiero ver ahí y para invitarte una masa morrita si ya adelante ustedes dale el ojo salteado ve Jacob el ojo salteado no sabes si hay como decía como decía Jacob creo que todos los que estamos acá conocemos la gastronomía peruana y es muy rico la verdad que sí todo lo que hacen hasta en el comedor las veces que que tuvimos la oportunidad de ir también pudimos probar las comidas peruanas que le tocaba al grupo de las compañeras y la verdad que es todo muy rico lo que hacen a mí personalmente me gusta más el lomo igual igual a mí también el chaufao también y bueno empezamos a nombrar a todos a mí también me gusta la comida peruana por eso por eso le había preguntado a Jacob si llegaba si había si había el lomo salteado bueno cambiando un poco de tema el tema de vuelta a clases ¿no chicas? estamos sí ¿qué tal las vacaciones de ustedes así con los chicos? ¿pudieron hacer algo? ¿salir a algún lado? en mi caso sí así salimos casi la mayoría bueno no salimos mucho porque mis nietos están yendo a la colonia de vacaciones pero salimos un poco ellos tienen colonia de vacaciones ¿lo de la colonia de vacaciones es en la escuela? no, no esto es en otro lado en un polideportivo que nada que ver con la escuela es un donde mi hija actualmente está trabajando ¿cómo? hubo vacaciones en la escuela ahora de invierno también sí yo también tuve porque yo trabajo yo trabajo en un colegio bueno no un colegio un deportivo un polideportivo que también ahí tuvieron vacaciones de invierno porque ahí no había actividad así que yo también me tomé una semana de vacaciones de invierno pero por suerte están muy caras las cosas para salir a pasear están muy caras yo no vi tanta propaganda de lugares no sé como los otros años no lo vi igual que bueno el año pasado no pero que los años anteriores que había mucha propaganda de vacaciones acá venir para acá venir para acá no vi como mucho de eso ni en facebook ni tampoco vi mucha gente subiendo que salió a muchos lados como que vi como que pasaron más más tiempo me parece en la casa en familia es lo que yo puedo sí con él creo que eso también por el precio por los precios te digo también a veces mirá yo te doy cuenta del cine por ejemplo en algunos lugares sé que están 600 350 depende de las películas también que va a haber y en el shopping por ejemplo en el shopping de 800 de 650 para arriba 800 y ni te cuento el 3D ni el 4D bueno seguro que eso está más de mil pesos y ponele que una salida con cuatro chicos mucho aparte de salir del cine tiene que llevarlo a comer a los chicos porque viste que siempre cuando ellos salen tiene que llevarlo a comer y si va a los juegos los juegos y así es un presupuesto también es un sueldo por lo menos yo que tengo tres por eso es lo que te digo es un presupuesto salir o juntarlo viste venir juntando todo el año para poder llevar las vacaciones pero no nos salimos mucho nosotros tenemos promociones de cine eso es lo que pasa que nosotros tenemos y aprovechamos las promociones que tenemos y por eso como el cine aprecio sí claro porque dijo Eva también el frío una de las cosas también que no te no puedes saltar la cama hace en la casa no más juegos en la casa viste juegos de mesa jugar a las cartas porque otra no hay si mucho frío hubo ¿no? mucho frío bueno y el lunes creo que ya comienzan las clases también supuestamente dice que este ya supuestamente es todo este ya como te podría decir completo ¿no? los días claro pero este es el tema es que algunas escuelas se adhieren a la jornada completa porque todavía tienen que ver el protocolo otras escuelas por el momento van a estar adheridas a la mitad este o sea medio turno y medio turno ¿viste? el medio turno claro por el momento ¿cómo? el presencia legislatoria claro no, no, no ya prácticamente ya todo es obligatorio ya se estuvo anunciando también y si no me equivoco por lo menos hasta el 23 de agosto ya todos tendrían que estar volviendo a la normalidad digamos a horarios completos ¿no? los que se van a jornada completa cumplir todas las horas y así este también estaban comentando de que bueno con respecto a eso ¿no? que cómo se iban a organizar con los comedores y va a haber también una serie de protocolos para los chicos que se van a reunir ya y en los comedores van a estar todos juntos así que seguramente en su momento van a estar avisando pero sí y la verdad que como decían ustedes el tema de vacaciones está complicado porque creo que con este frío no daban ganas de salir a ninguna parte yo opté por quedarme en casa todos los días un solo día salí y con mucho frío y medio fiaca flojera pero salí sino en casa así que pero bueno nada preparándonos también para volver a la escuela así que creo que volver a dormir temprano porque con este frío creo que a la mañana te da más flojera levantarte si hay que ver las medidas que toma cada escuela como decís vos por ejemplo en la de mis nenes todavía no mandaron ninguna ninguna nota ahora que se manda todo por whatsapp digamos que hay grupos de cada grado digamos todavía no mandaron nada entonces no sé si van jornada completa si el comedor todavía no tengo ni idea de de lo que va a pasar pero bueno hay que esperar a ver qué decisión toma cada escuela ya te van a avisar Bárbara ya la semana capaz que ya te avisen ojalá vuelvan jornada completa me vuelven locos no los míos van media jornada así que no te digo nada yo voy a jornada completa y bueno queda esperar a ver qué es lo que notifican después ¿no? los del gobierno este bueno nada decirles que vamos a una pequeña pausa y bueno y después seguimos con más temas ¿de qué me sirve toda esa ropa acá? un auto de alta cama oírme en las famas si cuando llego cansado al fin a casa no encuentro en tu cara esa sonrisa que me encanta yo no voy a quejarme no tengo motivos nada me falta si estoy contigo la vida es una y te disfruta mientras tú me des tu cariño lo malo que te ha dividido no tengas miedo ven que si cae lluvia es pa' barrer temores y las penas se van se hace pa' barrer se hace pa' barrer que fluya vendrán tiempos mejores y las penas se van pa' barrer se hace pa' barrer se hace pa' barrer baila nena con mama se hace pa' barrer lo que me quede de vida lo quiero con vos mi nena linda no hay comparación si tú estás si me besas si te sientes sola iré a cualquier hora y todo estará bien yo lo sé ven que si cae lluvia es pa' barrer temores y las penas se van pa' bar se hace pa' bar que fluya vendrán tiempos mejores y las penas se van pa' bar se hace pa' bar se hace pa' barrer ¿de qué me sirve? oh 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 si no te tengo en mi cama ven que si cae lluvia es pa' barrer temores y las penas se van pa' barrer se hace pa' barrer ya se hace pa' barrer Vendrán tiempos mejores y las penas se van, van, van Se hace van, van, van Baila nena con mamá Se hace van, van, van Se hace van, van Volvimos y nos encontramos en nuestro último bloque Otro de los temitas que tenemos para contarles es sobre la toma, ¿no? Como le contábamos en el programa anterior A o por familias que fueron desalojadas de los alquileres El cual se les hacía muy difícil de poder pagarlas Estas tierras eran utilizadas como un basural La gente al ver eso decidieron tomar la tierra porque preferían proveerlas Y decir, bueno, queremos un terreno, queremos una vivienda Un lugar donde vivir antes de ser utilizadas como un basural Porque en su momento esas tierras estaban planificadas ser una cancha, ¿no? Ser algo para los chicos, pero lamentablemente dejaron pasar mucho tiempo Y no se hizo nada Entonces, la gente dice, bueno, antes de que sea utilizado como un basural Porque también a raíz de esto vienen ratas, vienen enfermedades Y elegir y decir, bueno, nosotros queremos una vivienda Y bueno, están ahí, ¿no? Y están con frío, con todo Este, bueno, como les decía Entonces, bueno, lamentablemente la situación está complicada, ¿no? La gente que están ahí están resistiendo El ver las casas precarias, ¿no? ¿Cómo están la gente? Ellos quieren hacer un poco más, pero la policía no les deja hacer nada No les deja meter o que pasen los motocarros, ¿no? Para que puedan traer, aunque sea algunas chapas Algo para poder hacer algo más fijo Porque en realidad ellos tienen pedido de desalojo también de ahí Y la verdad que la situación está muy complicada Ahí también nosotras, las compañeras, estuvimos ahí presentes Hicimos una entrevista preguntándole a la compañera Lorena, ¿no? Lorena Gómez Que es coordinadora de la Casa de las Mujeres y Diversidad Ayana Ella nos contaba también ahí la situación Cómo están, cómo hacen para poder proveer las cosas también Porque es complicado estar en ese momento Bueno, no sé ustedes, chicas, si querían aportar algo más ¿Qué fue lo que les pareció al ver ese lugar? ¿Cómo están los chicos? Y sí, la verdad es horrible No horrible, ¿no? Pero feo ver que hay chicos que estaban Que están ahí como viviendo en el frío En la intemperie Porque no siquiera tienen nada, nada Y la mayoría de las casitas que estaban haciendo Estaban cubiertas con bolsas Donde se movía y le entraba todo el frío Es horrible Había un nene cuando la estábamos, viste, también cubriendo Y en parte yo firmé un poquito Un nene nos saludaba con las manitos contentos Ella porque parecía que como quisiera salir, viste, grabado Y la verdad que es horrible También nos contaban Porque yo estuve hablando con un grupo de compañeras también Que estaban ahí Y ellas nos contaban también que Por suerte ellas no pasan hambre Porque, viste, que van a organizaciones sociales Entre ellas, la CCC Van hasta a hacer la comida O sea que ellas tienen el almuerzo Y tienen la merienda Y la cena también Porque en ese momento Lorena también estaba cocinando para toda la gente Eso por una parte es lo bueno, ¿no? Pero después pasar frío Para poder ganar un pedacito de tierra Como decían las madres, las mujeres que estaban ahí Porque la mayoría son mujeres que tuvieron una separación Que sufrieron violencia Y lamentablemente para no volver a su casa Para no seguir sufriendo violencia Y tienen que luchar por un pedacito de tierra Y eso también me estaba comentando una Que yo le pregunté Y decía, bueno, no hace frío Le digo para que estén todas acá Y dice, no Para conseguir un pedazo de tierra Lamentablemente una casa Tenemos que luchar y luchar Y seguir luchando para poder conseguir algo Así que es feo, ¿verdad? Que ver todo eso que pasa en el Que los chicos pasen frío Las mujeres también Todas con fuego Las narices, ¿viste? Las narices tenían la cara toda roja Del mismo frío Porque ese día hacía un frío Corría un viento Nosotros que tomemos un ratito Nomás, mira, a mí me hizo bastante frío Imagina toda la gente que está ahí Ese es un problema del Estado Porque las veces que se hizo O sea, en el plan de urbanización No tienen en cuenta los inquilinos Mayormente tratan con los dueños de casa Y, o sea, toman casa por casa, ¿no? Pero dentro de una casa hay un montón de familias Y con esas familias no tratan Y son mayormente esas mujeres Que vos decís, las que están ahí Porque aparte, si las desalojan de ahí ¿Quién les va a querer alquilar? Si el Estado no les soluciona ahora El tema del habitacional Si no les dan un lugar donde dormir Porque por más que les den plata Las mismas personas de la villa No te quieren alquilar con chicos No te quieren alquilar con chicos Se pone difícil Sí, igual dice que no hubo solución No le ofrecieron ni siquiera La habitacional, nada No, fueron directamente a querer sacarlo Ya dice que hay tres compañeras Dos compañeras, perdón Que están con una causa de usurpación Y dos Entre ellas también va a estar Lorena Pero es que justo ese día Cuando fueron a censar Lorena se había tenido que retirar Se retiró un ratito Y no la involucraron a ella Pero hay dos compañeras Que están por usurpación Y no le dieron ninguna solución Hasta ahora, mira Ya hace más de un mes que están ellas así Justo hoy se cumple un mes El 30 de julio empezó la toma El junio empezó la toma Y hoy se cumple un mes Sí, seguramente van a esperar O lo que tengo entendido Que pasen las elecciones Que es todo política Que no están haciendo nada Y que después los iban a sacar de ahí Pero el problema es que ahí En menos Tendrían que intervenir también Sí, dicen que igual ellos están Entre un grupo Están como poder decirte No duermen casi nada Por ello le duermen una hora Y ya se despiertan azotados Porque corren el riesgo De que la policía llegue Y los saque Porque dicen que el desalojo ya está El desalojo ya está Y ese que siempre hay policía El día que nosotros fuimos No había Ella nos decía Qué raro que no estén los policías Que no haya policía cuidando Porque no pueden entrar nada No pueden meter nada Nada, nada Ni siquiera ponerle una madera Por lo menos para así ¿Viste? No, no puede La policía no lo deja No deja pasar nada Así que lamentablemente Ella tiene que estar durmiendo así Igual ella está necesitando cosas ¿No? Está necesitando colchones Frazadas y todo eso A esa parte le llaman La containera puede ser Ese es el Sí, creo que sí Pero viste que al frente Donde ellos están tomando Al frente hay departamentos Deberían dárselos Reubicarlos O sea que mismas compañeras Que están ahí en la Villa del Retiro Si quieren alquilar Aunque sea alquilarlo ahí Viste Pero no Dice que no No pueden alquilar También es Política Debe ser Y ahora Creo que En realidad Las viviendas nuevas Supuestamente Están Hechas Y derivadas Para las personas Dueños directos De las que vivían Debajo de la autopista Pero bueno Lamentablemente No para los inquilinos Igual dice que En su momento Hubo un plan Que era para inquilinos Que pudieran ir a alquilar Pero Se saturó tanto Que prácticamente Hay tanta gente Que está en lista Que se anotó Para alquilar Y bueno Lleva un proceso Todo esto Así que mínimo Hay que esperar un año Para poder alquilarlas Igual algunos Los que son dueños De estas viviendas También Están alquilando Bajo poncho Ya es otra cosa Pero bueno Cada uno Lo alquilará Porque tal vez La necesidad También La tiene Así como todos Pero bueno Es así En realidad Las viviendas Están para los dueños Directos Y no para los inquilinos Siempre son los inquilinos Los que también Tienen esa desventaja De no poder conseguir Algo que sea Para el beneficio De todos Porque Es como decir Inclinos Quedamos descartados Cuando la realidad No tendría que ser así Todos somos Tenemos familia Necesitamos También de esto Pero bueno Lamentablemente Es lo que nos toca vivir Y esa es la realidad Que tenemos acá Dentro del barrio Bueno Hoy creo que tienen Una reunión O no sé si una reunión O ellos van a tener Hoy una reunión Pero parece que No llegaron a un acuerdo Y se suspendió la reunión Así que Otro más Que les invité Porque ahí van a arreglar Ellos un poco Para ver cómo seguían Si le van a dar solución O no Quiero qué hacen O si paran el desalojo Pero parece que Tampoco llegaron A tener la reunión Así que otros Siguen Lo bueno es que No están solas Que tienen A varias organizaciones Haciéndoles el aguante Tanto las SC Como otras organizaciones Seguramente Están ahí Para Jugarlos con sus necesidades Y acompañarlos Sí Eso es lo que tienen Que también van Viste Muchos Algunas tampoco Algunas compañeras también Que tenemos nosotros Que no están ahí en la toma Van a dar un apoyo Aunque sea Seba Armate Ponele ¿No? O Acompañarlos Sin palabras Y eso Sí, sí Está bueno Sí, pero la verdad Necesitan muchas cosas No tienen nada más Por los chicos Viste Nene Que Chiquititos Que Tienen que estar ahí Porque la verdad Algunas mamás Bueno Algunos tienen familiares Viste Que dónde pueden llevar A los chicos Que se queden Pero los que no tienen Están solas Tienen que bancarse Ahí con los chicos Porque vi varios chicos Que estaban ahí Sí, sí Bueno La verdad Y todo esto Bueno Como yo les contaba Anteriormente Hicimos una nota A la compañera Lorena Gómez Que es coordinadora De la Casa de las Mujeres Y Diversidad Dayana Y bueno Ella en esa nota Nos cuenta la situación De cuándo están Cuántas son las familias Y bueno Y demás ¿No? Bueno ¿Qué les parece Si la escuchamos? Bueno Nos encontramos acá En el barrio de Retiro En La Toma Estamos con la compañera Lorena Queríamos contarles Un poco Queríamos preguntarle Que nos cuente un poco Cómo se originó Todo esto de La Toma Bueno Acá hay Cuento Más o menos Un poco Hay Y 100 familias Que ya hace 30 días Que están resistiendo Todos sabemos Que en la pandemia Se agravó un montón El tema De los trabajos Y también De las mujeres Que sufrieron Violencia de género ¿No? Que al estar Con el agresor Se complicó El triple Tuvieron que irse De las casas Quedaron en situación De calle Y la mayoría De acá De La Toma Son gente Que sufrieron Violencia de género Y violencia habitacional También La pandemia A muchas de las mujeres Por tener Las 24 horas En el hogar Los chicos Este Todos sabemos Que los chicos Son inquietos Y que la mayoría De la familia Son arriba De tres De tres niños Este Los echaran Del alquiler Porque los chicos Porque los chicos Viste que cuando Están encerrados Pareciera que se alborotan Mal En el sentido De que juegan Gritan Choran Y molestan Y molestan a otros inquilinos Entonces Los han echado De los alquileres Y bueno Te están echando De uno De otro alquileres Y bueno Los grados Bajo cero Que está haciendo Ahora Y se resguardan Un poco Los chicos Y las madres Con el fuego Y los chicos Son inquietos Y se Se ponen a jugar Y se han quemado Varios chicos Si sabemos Que el gobierno De la ciudad Está ausente Acá Porque hasta el día De hoy No se presentó A dar una solución A las madres Que están acá Pidiendo Una ayuda Así que Nada Eso es más o menos Lo que está pasando Acá en la toma Están pidiendo Tierra O Vivienda Eso Pido Nada más ¿Y cómo están haciendo Para cubrir Las necesidades Básicas Acá? Y Muchas no hay Estamos nosotros Las organizaciones Sociales Nosotros somos Uno De 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 Que Que Damos La cena Y Merienda Todos los días A A A A Las Vecinas Que Están acá A La toma Que Son Más o Menos 100 Familias Y Generar También Que Antes Nosotros Teníamos Otras 100 Familias Del barrio Así que Son 200 Familias Que Estamos Asistiendo Acá Con la Ayuda De 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 Corriente Clasista Y Compatible Están Recibiendo También Donaciones Mercaderías Ropas Frazadas Todas Esas necesidades También Para Cubrir Porque Por lo Que Vemos Las Casitas Son Precarias Y Bueno Con Más Con Este Frío Como Hablábamos Este Los Chicos Sobre Todo Que Están Pasando Este Frío Están Recibiendo Como Decíamos Frazadas Ropa Se Acercan Los vecinos algunos o entre ustedes nada más tratan de ayudarse a parte de las organizaciones también otras organizaciones de acá del barrio también están ayudando gracias a dios es un conjunto colectivo que nos ayudamos uno a otro eso lo aprendimos ya en pandemia así que es claro que la solidaridad está claro bueno así es bueno vamos a seguir entonces así estando al tanto de todo lo que está pasando y bueno a ver qué respuesta nos dan el gobierno no para para todo esto y para se pueda conseguir la lucha no la verdad la verdad que se escuche que se escuche el grito y el pedido de esas mujeres que están acá en la toma porque son muchas y es triste saber que como ciudadanos no tenemos una respuesta es algo que se refleja que madre va a querer venir a traer con el frío que hace acá a pasar frío a los chicos es porque hay una real necesidad hay una real necesidad y muchos chicos hay 158 niños acá y un poquito más más o menos se hizo un relevamiento y hay 80 mujeres 158 niños y hay hay familias también que han le han echado de la alquileres pero poquitas son más mujeres las que llevan enfrente de la toma bueno mira lo que estamos viendo ahora que están cocinando algo no nos podrías contar un poquito qué es lo que están preparando y más o menos para cuántas personas y como dije recién son más o menos fácil 150 familias porque ahora también la gente que antes venía a buscar la comida del comedor no está viniendo porque sabe que hay necesidad en el sector entonces vienen más o menos 150 familias nosotros cocinamos todos los días a la noche en el día traen otras organizaciones comida y merienda también nosotros hacemos merienda también y la cena para todas esas familias todas las noches por lo menos para que los chicos y también los adultos lleven algo calentito a dormir no claro así bueno muchas gracias por estar aquí este y por darnos esta nota no gracias a ustedes la única meta acá es ser una ayuda colectiva y que se escuche gracias a ustedes gracias bueno así escuchamos la verdad está la nota este y bueno así como les contábamos y lo que debatíamos nosotros es la realidad de todos no este bueno creo que se nos va terminando no el el tiempo este bueno vamos a seguir igual con esto para el próximo programa porque no vamos a dejar de lado ni olvidado este tema así que bueno concluimos con el programa de hoy gracias chicas por hacer posible esto y bueno será hasta la próxima de mi parte gracias compañero por habernos escuchado y ojalá que se solucione pronto lo de las compañeras de la toma y nos veremos el próximo fin de semana si ve la próxima semana si dios quiere perdón bueno chicas este gracias por compartir con nosotros y bueno que tenga un lindo fin de semana nos vemos chicas chau 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 y no me compadezcas porque somos la raza más pura y el mundo lo dice una vela se enciende y el cóndor de los andes despertó con la luz yo llevo tus colores y están mis amores contigo o pero no 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 no